Hola, yo soy Dan y esto es el Kiwi Informativo Kiwinautas, el 29 de abril de este año las autoridades en Colombia reconocieron el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse Esto convierte a este en el cuarto país de Latinoamérica que legaliza el matrimonio homosexual Anteriormente ya se les permitía formar una pareja de hecho Es decir, una pareja registrada ante el estado con derechos similares a los que tienen las personas casadas Pero tenían que probar que sus intenciones eran a largo plazo Después de dos años de revisar el caso en las cortes llegaron a una decisión Según José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch en América El que hubiera barreras de este tipo para las parejas homosexuales era una violación a los principios de no discriminación e igualdad Y el que se reconozca este derecho es un gran avance en materia de derecho ¿Qué piensan de esto Kiwinautas? ¿Son felices porque ahora se acepta el matrimonio gay en Colombia? Esto ha sido todo por ahora, recuerden darle clic en las situaciones de aquí al lado Denle pulgar arriba para apoyar al show, por lo menos si es van en el Kiwi.mx Yo soy Dan, esto es el Kiwi Informativo, bye